Buenas tardes a todos y todas. Bueno, acá nos volvemos a encontrar con algunos o por primera vez con otros en este ciclo que se llama diálogos instantáneos de un presente interrumpido que se ha venido organizando en la Facultad de Ciencias de la Comunicación entre el CIPECO, que es el Centro de Investigación en Periodismo y Comunicación y la unidad ejecutora que tiene la Facultad recientemente creada, que es el IESET, el Instituto de Estudios en Comunicación, Espresión y Tecnología. Ustedes, a lo mejor algunos ya conocen cómo ha sido la dinámica, la intención ha sido, ya que se detuvo o se aisló el espacio-tiempo en algún sentido que veníamos estando acostumbrados, lo que tratamos de hacer es generar una manera de trabajar distintas, de encontrarnos distintas, donde la idea no es desarrollar una exposición, sino encontrarnos con personas que conocemos, que conocemos mucho, que no conocemos tanto, pero lo que sea, pero que nos interesa pensar juntos este tiempo que tiene características de excepción, por lo menos para algunos, ¿no? Así que quiero darle la bienvenida a todos, agradecer a quienes hoy nos acompañan, que son Lilian Luque, Alcira Daroki y Leandro Drives. Esta es la quinta instantánea, el tema de hoy es Aislamiento y Encierro, hemos tenido otros encuentros donde el tema ha sido comunicación y sensibilidad social, capitalismo y sensibilidad social, economía y vida, ciudades, ¿no? Como diferentes cuñas de entrada para poder interrobar esta experiencia particularmente interrumpida que hoy nos encuentra reunidos y separados en algún sentido. Así que bueno, gracias a todos, bienvenidos a todos, y le dejo la palabra a quienes van a presentar a nuestros invitados. Buenas tardes, ahora sí he estado con el micrófono apagado a todos y todas. Voy a moderar este encuentro justo con Luis Alcedo, y lo que voy a hacer es explicar un poco la dinámica, lo que hemos hecho fue recuperar con nuestras invitadas y nuestro invitado aquellos aspectos vinculados al aislamiento y al encierro que les parecían interesantes de tratar, y a partir de ahí hemos pensado tres ejes que planteamos a modo de disparadores, de orientaciones, simplemente para poder reflexionar o intercambiar impresiones. Luego que disparemos esos ejes, vamos a estar recuperando los comentarios, las preguntas que ustedes puedan hacer, a su vez Alcira, Lila ni Leandro pueden intercambiar también entre ustedes en el transcurso. Nos interesa que sea esto lo más relajado posible, que salgamos un poco de la rigidez, así que si surge obviamente por estas cuestiones tecnológicas, estamos con los micrófonos apagados mientras alguien habla, pero lo comentamos por el chat y luego lo vamos recuperando. Ahora lo que va a hacer mi compañero Luis es presentar a cada uno de nuestros invitados e invitadas, como para que podamos familiarizarnos o conocer un poco mejor sus recorridos. Buenas tardes, mi nombre es Luis Alcedo, como bien me presentó Liz, y bueno, pasaré a presentar a los invitados. Hoy están Leandro Drivet, como bien ya los presentó brevemente Eugenia, Alcira Adoloki y Lilian Luque. Leandro estudió Comunicación Social en la Universidad de Entre Ríos y es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como investigador del CONICET y es docente en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Se dedica a investigar temas comunes a la filosofía, al psicoanálisis y las ciencias sociales. Alcira Adoloki es socióloga, investigadora de Sociología del Castigo y el Sistema Penal. Es directora del Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Impulsa el programa de la UBA, UBA 21, 22, 22. Durante 16 años fue coordinadora de la carrera de Sociología en ese programa. Lilian, Lilian Luque es abogada y docente de la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho en nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Fue abogada creyente en el mediojuicio de la causa de la perla y en otras causas sobre derechos humanos. Bueno, también, bueno, empezaremos con un primer momento que es característico ya de estos encuentros, que es empezar con un diálogo que invitamos a los y las expositoras a que, bueno, nos cuenten cómo les toma o atraviesa la cuarentena o cómo se llama el aislamiento social, preventivo, obligatorio. No sé si quisiera empezar alguien libremente, Leandro, Alcira. Al micrófono, Alcira. Alcira, creo que lo podés activar vos. Sí, pero ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí. Bueno, a ver, ya pasó mucho tiempo, uno ya no sabe exactamente cómo lo tomó en aquel momento, cómo lo tomó en aquel momento cuando empezó. En principio, cuando empezó, la idea, o por lo menos yo, no tenía una idea de que fuera tan prolongada y no tenía una idea de la organización de lo que significaba todo, porque aparte nos tocó prácticamente en un comienzo de, no digo estrictamente en un comienzo, pero en algunas cuestiones comienzo de actividades como la facultad, la universidad y demás, en la investigación y después en los trabajos que uno tiene. Así que el tema para mí fue reorganizarme y yo trabajo mucho en mi casa, pero la verdad que no me gusta trabajar obligadamente en mi casa. Yo trabajo cuando quiero en mi casa. Me gusta estar afuera, me gusta conectarme y además yo, gran parte de mi trabajo es adentro de una cárcel. Y por supuesto no estamos yendo a la cárcel para preservar básicamente a las personas presas. Así que viajes programados para ir a cárceles como en Mendoza y Salta, todo eso se fue cambiando, no sabemos hasta cuándo. Y bueno, en cuanto a las condiciones, yo no puedo decir absolutamente nada. Yo vivo en muy buenas condiciones para soportar una situación como esta. Y sí, por supuesto, a medida que pasa el tiempo, cada vez más, una profunda preocupación por la profundización de lo que significa el aislamiento en términos, no solo sociales, sino en términos relacionales. Y el impacto económico de los sectores más pobres, ¿no? De los sectores más desposeídos. Y de otros sectores que no son tan pobres ni están tan desposeídos, pero ver un país que tiene el 40%, casi más del 40% de la población en trabajo en negro. La verdad que esto es un impacto incalculable. Por más de toda la ayuda que se pueda brindar transitoriamente, es un impacto incalculable en términos de sobrevida y en términos de biografía de esas personas. Así que en una economía más integrada, aún capitalista, aún neoliberal, más integrada, como puede pasar en los países europeos, el impacto es fuerte, pero tienen reaseguros que no es el mismo que tenemos nosotros aquí. Así que eso, realmente, y para nuestros temas, me preocupa muchísimo el post-pandemia. Para nuestros temas, ¿no? El post-pandemia. Es decir, la expansión del sistema penal, ¿no? Para controlar lo que pueda pasar. Hasta ahí llegué. Creo que respeté los cinco minutos, no sé, ¿no? Gracias, Alcira. Ahí voy, ahí voy. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, por compartir la posibilidad de verla, Alcira, aunque sea por esta vía, y a otras caritas que acabo de ver, ahí te conozco. Y el gusto de conocerlo al otro invitado, que yo no lo conocía. Bueno, si les tengo que decir cómo me tomó, originariamente, inadvertida. Y como decía Alcira, el primer golpe fue, la primera sensación fue de freno. Veinte cambios, por un lado, pero por otro lado, una necesidad de seguir haciendo cosas. Y como ella decía recién, el paso del tiempo lo que ha hecho es hacerme pensar. Hay algo que no puedo dejar de hacer todo el tiempo, que es pensar. No mal, sino... Alcira fue mucho más específica. Yo tengo una preocupación grande por el futuro, no solamente en los ámbitos específicos de trabajo, sino de nuestra red, de nuestra red social. Digamos, cómo va a ser el después. Tengo la desgracia de ser una gran fanática de la ciencia ficción. Y los primeros días estaba releyendo libros, estaba leyendo Margaret Atwood. No, tuve que dejar de leerlo. Están así. Tuve que dejar de leerlo porque la preocupación es cómo vamos a reconstruir en una sociedad que tenemos algunas cuestiones, si es posible reconstruir lazos en estos contextos, como decía Alcira. Y eso verdaderamente me preocupa. Digamos, cómo seguir en un mundo que pretenden que sea normal y no lo es. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, primero quería agradecer, por supuesto, a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a Cipeco, a Eugenia, a Boito, a Belén, por la invitación, a María, a Luis y a Luis, por el trabajo previo. Y bueno, un gusto, por supuesto, estar con Alcira y con el Lidia compartiendo. No las conocía. Así que es un gusto para mí también. Y cómo me agarró, bueno, un poco concentrado en otro tema, porque fui papá a principios de marzo, así que estábamos como bastante ya confinados en casa unos días antes. Y bueno, de modo que ya me agarró un poco encerrado, volviendo, sin embargo, con la preparación, con el inicio de las actividades académicas. Como mencionaba Alcira, me pasó también eso. Así que tuvimos el desafío de reorganizar esas actividades, porque, aunque por supuesto que no es lo mismo, los estudiantes agradecieron y agradecen y están muy entusiasmados con la posibilidad de encontrarnos a través de las computadoras, porque fue una manera de sostener mínimamente el vínculo personal y pedagógico que es necesario para los procesos de aprendizaje. Y bueno, en lo personal también, yo estoy acostumbrado también a trabajar en casa, es un poco difícil, como coincido con lo que decía Alcira, de que no es lo mismo estar encerrado porque uno lo decide, que porque no puede hacer otra cosa, eso se siente. Pero bueno, con la conciencia también me parece importante, como para darle perspectiva al confinamiento personal, con la conciencia de un poco lo que puntualizaba Alcira, de ciertos privilegios, que teniendo un salario y teniendo una casa mínimamente confortable donde estar y poder pasar este mal trago, bueno, nos da perspectiva para no desesperar. Y para poder pensar, como decía Lilian también, me pareció en lo personal una oportunidad para hacer un esfuerzo y pensar en una cantidad de determinaciones que esta pandemia supone y pone de relieve. Así que también me dediqué a leer y a estudiar un poco sobre la historia de nuestra relación con las epidemias y eso también me ayudó a pensar algo en el mientras tanto. Bueno, después, si por momentos apago la cámara es porque me dice que la conexión está inestable, así que después de estos relatos así más personales, vamos a pasar un poco más, vamos a hacer el poco en lo que es el tema de este encuentro que es encierro y aislamiento y cuando pensamos en el encierro, estamos pensando en este encuentro particularmente en la cárcel, pero no podemos pensar la cárcel separada de ese afuera, de sus continuidades, de sus rupturas y de otros modos del encierro en ese mismo afuera. Entonces un poco creo que surgió este disparador por la inquietud que trajo Lilian, me parece, en esos correos previos. Partimos de una de las imágenes que circularon en los medios de comunicación del penal de Devoto, esas imágenes que mostraban en el techo del penal a unos 10, 15 hombres con palos, con las caras cubiertas, agitando los brazos, y que circularon, con motivo del reclamo de los presos frente a la crisis sanitaria, que como seguramente saben, dio motivo a algunos pronunciamientos por parte de los organismos de derechos humanos, generó una reacción mediática, una reacción social, hubieron declaraciones de sectores de la política, y tomando esa imagen que también algunos llamaron del motín de Devoto, les propusimos al Cira, a Leandro y a Lilian que nos propusieran una, o nos trajeran alguna instantánea del encierro, ¿no? Una instantánea del encierro, y poder pensar en relación a esa instantánea, a esta imagen. Me parece que se cayó el audio, Luis. Luis, ¿quieres retomar? Sí, bueno, básicamente la idea sería, prácticamente ya lo ha dicho casi todo, Luis, en el sentido de que esas imágenes que empezaron a circular principalmente en los medios, que desató toda una serie de discursos, que como bien lo dijo Luis, pronunciamientos de organismos de derechos humanos, los mismos medios políticos, ¿cómo podríamos, les invitamos a ustedes que propongan una mirada de esto que aparece como un síntoma social del problema de la cárcel, porque empieza a hablarse de nuevo de la cárcel, de los presos, de la liberación masiva de presos, ¿no? Más que nada desde estas realidades, sería más o menos la propuesta para este primer momento. Por ahí, quizás, Alcira y Lilan, Leandro, ¿podrían darnos...? Alcira, por favor. Sí, a ver, bueno, voy a decir algunas cosas. En principio, perdón, voy a agradecer también, por supuesto, a la facultad y a todos estos espacios académicos de investigación que nos han convocado, y que la verdad que, y agradezco mucho la organización que han tenido, porque la verdad que fue para mí muy valiosa tener todos estos intercambios, así que le agradezco a todos los que han participado. Yo, por ejemplo, mañana tengo una actividad en donde, hoy me mandaron, por ejemplo, las cosas que teníamos que hacer mañana, digamos, ¿no? Es decir, estas cosas... Alcira, tu conexión está interrumpida, te vemos frizada, estoy intentando quitarte la cámara, la transmisión de tu video, para que podamos seguir escuchándote. ¿Vos nos escuchás a nosotros? ¿Me escuchás a mí? Me parece que hemos perdido la conexión de Alcira. Te escuchamos, pero con dificultad... Uy, se cortó. Pero recuperamos a Liz, que la vi que había ingresado por allí, pero ahora no la veo. Bueno, mientras esperamos por ahí que Alcira se tome, podríamos quizás seguir con Leandro o Lilan. La idea, como bien planteaba Liz, era pensar... Ah, y también, bueno, invitamos a todos los que están escuchando y viendo este encuentro, por ahí que puedan hagan sus preguntas en el chat, ¿no? Desaparecibe con él. Ahí está, Alcira. Gracias. Alcira, un momentito, que todavía no te escuchamos. Me parece que se congeló de nuevo la imagen. ¿Ahora estoy? Ahí estamos, sí. Alcira, perdón, antes de que comiences a hablar, vamos a apagar las cámaras de los asistentes para que podamos verte a vos y a Leandro y a Lilian. Cuando cada uno tome la palabra puede activar su cámara y en todo caso, si se llegara a cortar tu transmisión nuevamente, apagamos tu cámara, pero vamos a poder seguir escuchándote. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, yo decía que me parece que el evento de voto, lo que trajo como consecuencia fue una... poner en agenda una cuestión más reactiva de aquellos que en un sentido mucho más punitivista y mucho más legitimador de la cárcel que lo que sucede dentro de la cárcel misma. fue poco lo que se dijo que es lo que sucede realmente en la cárcel. ¿Qué es lo que pasa desde los informes, desde los testimonios, desde las diferentes acciones públicas que se han tomado de diferentes organismos? De eso se ha sabido muy poco. Lo que disparó lo de de voto fue la preocupación, la expresión de la preocupación de... Alcira, se nos va tu voz. Alcira, se nos interrumpe tu voz. Propongo que continúe o Lilian o Leandro mientras charlamos nosotras a través del chat privado a ver si podemos mejorar un poco tu conexión. ¿Te parece? Lilian, Leandro. Sí, acá estoy, acá estoy. De lo poquito que alcancé, perdón Leandro que arrebaté el micrófono, pero es porque casualmente estaba pensando en términos parecidos a lo que Alcira comentaba y a partir del disparador. Yo tengo un problema, no puedo, como bien decía Liz, pensar el afuera y el adentro tan escindido, en realidad ninguno, Alcira, tampoco lo piensa escindido, pero sí me parecía que una de las cosas que me llamó la atención, digamos, del contexto y de lo que se hizo visible, es que, como decía Alcira recién, hay algunos temas que se pusieron en la agenda mediática y pública y no fueron cualquiera los temas, cualquier tema. Me parece que lo que entró en la agenda mediática y en la agenda de las redes y la agenda pública tiene que ver con desigualdades estructurales, es como que se hizo visible en este contexto, algo que para algunos no es invisible, pero para mucha gente sí, y también las violencias estructurales. Y cuando yo pensaba al principio, a partir de las noticias que se viralizaban en relación a devoto y a la liberación masiva de presos, pensaba que qué loco que esa visibilidad de violencias estructurales y de desigualdades estructurales era una desigualdad selectiva. Selectiva me parecía porque, por ejemplo, dentro de los emergentes, en el contexto de pandemia, de los sectores vulnerables, por ejemplo, no se hizo visible con la misma virulencia la cuestión de los adultos mayores y los geriátricos. Que, Dios, que habría que hablar del tema, ¿no? Que la situación irregular en la que esas personas están alojadas allí, la mayoría sin adecuada atención médica, en lugares que no están registrados, que no están habilitados por el Estado y todas las consecuencias que eso trae. Tampoco se, como, perdón, tengo una gata, tampoco, como decía Leandro, en este contexto de pandemia y de desigualdad, se puso en tela de juicio o se hizo visible con tanta, me parece, con tanta, o con la misma intensidad, la cuestión, por ejemplo, del acceso desigualitario a la educación y a la tecnología. Eso no parecía un elemento relevante, como fue la cuestión carcelaria y la cuestión de voto, por ejemplo. Y, paradojalmente, en un mundo que nos pide que sigamos adelante y que nos virtualicemos, hay una parte del mundo que no puede hacerlo. Y no fue relevante. No fue para nada relevante. Tampoco fue relevante en esa, digamos, desde el primer momento, o por lo menos en un primer momento, me parece, en esa visibilidad selectiva, el acceso a la información. Digamos, en un momento en donde estábamos todos solos, en mi caso, yo también, como decían los compañeros, tengo asegurado mi vida, tengo una casa, tengo un ingreso fijo, pero vivo sola. Digamos, cuando la única conexión con el mundo tiene que ver con la información, no se discutió, digamos, quiénes informan, cómo informan. Bueno, y así se empezaron a repartir fake news. Y fue terrible. Y eso no fue objeto de discusión. Para nada. Pero sí, sí se vio. Sí se vio, y esto me parece lo paradoxal, esto no, pero sí se vieron otras diferencias estructurales y otras violencias estructurales. Me parecía que no casualmente lo que se veía eran algunos sectores tradicionalmente invisibilizados, como los sectores populares, y todo lo que ha pasado en los barrios, perdón, tengo, la gata me está matando. Todas las situaciones que están pasando en los barrios populares, con las carencias tradicionales y estructurales, digamos que, tradicionales no, perdón, estructurales, a los que son sometidos. Los presos. Otro sector que estructuralmente, perdón, la situación en las cárceles no es novedosa, para nada, para nada, sino que es así. Y por otro lado, las mujeres, digamos, me parece que los sectores visibilizados en este contexto han tenido que ver con, digamos, las mujeres, estaba pensando, y termino acá la idea, digamos, todo lo que nos está ocurriendo en las mujeres en este contexto, es parte de un proceso en el que hemos querido visibilizar determinadas situaciones de opresión estructurales, de violencia estructural, pero no así los sectores populares y los presos. Me parece que esa visibilización selectiva de las cuestiones de violencia y de diferencias estructurales está apuntado al mismo segmento social. Y esto es a mí lo que me preocupaba, en realidad. Y esto lo estoy pensando, yo creo que estoy errada en una parte, pero tanto los sectores populares como las cárceles corresponden al mismo segmento social. Y mi preocupación en el primer momento y cuando la fake news en relación a la liberación de presos ocurría, yo pensaba, y vuelvo sobre esta idea, mi exceso de ciencia ficción, y por favor interrumpanme porque me gustaría pensar esta idea. Yo pensaba en una época de crisis, digamos, y como decía Alcira y como decía Leandro, que se va agudizando con temores propios, instalados, fogoneados, temores a ser víctimas, a la distribución de los recursos, el temor a los contagios, el temor a la muerte. en una sociedad donde hay una creencia en que algunos nos merecemos algunas cosas y otros no, en una sociedad meritocrática, una sociedad racista, no podemos desconocer que somos racistas, los argentinos somos racistas, fundada, una sociedad fundada en un genocidio originario y los posteriores, y los posteriores, con un estado débil, débil para proteger porque ha perdido la batalla con el mercado o venía perdiendo la batalla con el mercado hasta ese momento y digamos, pero no débil para reprimir. Mi exceso de ciencia ficción decía si esto se sigue sosteniendo en el tiempo y esta era mi preocupación, digamos, con esta manipulación de información, el exceso de sobreinformación, estamos reavivando el otro, digamos, estamos creando esa categoría de otro prescindible y en realidad los presos siempre son un otro prescindible, digamos, no es que haya una preocupación por la situación de los presos, sino como decía Alcira, hay lo que se produjo fue el reflote de esos discursos punitivistas, pero lo que a mí particularmente me preocupaba es, a la miércoles y tenemos que empezar a disputar socialmente por la seguridad, la seguridad para no morir, la seguridad por los recursos, ¿a quién van a elegir? ¿a quién vamos a elegir? y mi preocupación era, bueno, estamos viendo a quién vamos a elegir, pero paradojalmente lo que yo pensaba es, qué loco, nadie se indigna por lo que pasa en los geriátricos, y yo, claro, bueno, porque en el geriátrico está mi viejo, pensaba yo, yo no tengo claro, a mí me gustaría que me cacheteen y digan, ah, claro, lo que pasa es que una parte de la responsabilidad en el geriátrico es, bueno, es mía, es por lo que yo puedo pagar, es por lo que yo elegí, es por lo que yo no controlo, ahora la cárcel es un ajeno, entonces mi preocupación iba por ahí, en esa visibilidad selectiva que lo que muestra y cómo lo muestra, en realidad siempre, me parecía como un contraluz, esas imágenes todas empañadas en donde solamente uno ve los perfiles, esa foto, esa foto que eligieron es un perfil, un perfil difuminado que no tiene ninguna dimensión, no tiene profundidad, no tiene, es plano, sin dimensión, y a mí lo que me preocupaba en ese contexto y con esta idea de que estamos seleccionando de quién vamos a prescindir socialmente, porque no sé si nos vamos a animar a prescindir de los viejos, pero de los presos, ¿por qué no de los presos? Me parecía que esa visibilización lo que hace, en definitiva, es ocultar y reproducir ese sentido común que, tan común, y como decía Alcira, en relación a la cárcel, no mostrar mucho, reproducir un sentido común miope, egoísta, individualista, racista y segregativo, digamos, que lo que hace es esconder y lo terrible que me parecía que en ese contexto, porque en realidad nada se discutió en ese contexto. Se discutía el contraluz plano y en ese contexto por lo menos algunos no tuvimos la capacidad de encontrar el espacio para discutir lo trascendente, como decía Alcira, que eran las condiciones y parecía, y yo no tengo claro si era el momento de discutirlo o no, porque habitualmente no nos va bien discutiendo, somos como una minoría, somos como los garantistas, los propresos, y yo decía en este contexto donde todo está irritado, esa visibilidad se logra con otra finalidad, el miedo mío era que la finalidad fuera empezar a seleccionar y crear una normalización respecto a quién vamos a elegir, porque en ese contexto no hubo poco espacio para discutir lo que era previsible, las cárceles no se poblaron en estos tres meses, el hacinamiento, la violencia, la vulneración permanente de derechos humanos, esa distinción entre ciudadanos, los ciudadanos honestos y los deshonestos, los cumplidores y los no cumplidores, no es de estos tres meses, no es de estos tres meses. Después, creo que entré, dejé de la ciencia ficción y dije, bueno, quizás no, quizás no ocurra, quizás no estemos seleccionando el próximo segmento social a eliminar de otra forma. En realidad, me parecía, y los voy a dejar a los chicos que deben tener cosas más interesantes para decir, yo lo planteo solamente como disparador, me parece que este encierro en el encierro, este, me parece que para afuera en relación a la cárcel, lo que sigue haciendo es reforzar esa idea del otro del cual yo no me voy a hacer cargo a nivel social. Me parece que para afuera este encierro dentro del encierro, el aislamiento dentro del aislamiento, por ejemplo, en Córdoba, ha visibilizado otra cuestión también, que no es menor, que es el rol del Poder Judicial, que debiera ser el control de esta situación. Me parece que después de decir ya me corregirá, digamos, que a nivel federal ha habido, más allá de, un ámbito de disputa, en donde eso fue, en donde la situación carcelaria fue, digamos, fue puesto más o menos en tela de juicio, se consiguieron algunas algunas escarcelaciones, prisiones domicilarias en Córdoba, eso no ocurrió, lo cual, también lo que hace para afuera estas situaciones es confirmar el rol cómplice del Poder Judicial en todas las situaciones de vulneración dentro de la cárcel, pero también en la utilización de la fuerza por parte del Estado hacia afuera, digamos, el Poder Judicial de Córdoba es un convidado de piedra, tristemente. Y hacia adentro, yo quizás, tengo dudas, quizás Alcira sepa cuál es la respuesta. Yo no sé si esto va a construir una nueva forma de disciplinamiento hacia el adentro, si esto va a reforzar la autogestión, digamos, de los detenidos, de los presos, si va a construir nuevas formas de relación, yo tengo mis dudas, pero no sé, no sé, porque me parece que una de las cosas que el aislamiento ha provocado es, más allá de mi visión negativa en relación al futuro, es la activación de algunos lazos de solidaridad en el afuera, pero no me imagino una posibilidad sin la cárcel, en este contexto. Tengo esas dudas, no sé cómo va a ser, sí tengo certezas, las certezas de siempre en esta situación, que las vulneraciones dentro de la cárcel siguen, tristemente, siguen. y tengo otra certeza, que ese sentido, digamos, que esto, lo que ha hecho es, no hemos tenido la capacidad de tensionar ese sentido común, por lo tanto, esas vulneraciones son vistas como justas, como legítimas. Y esas son mis dos certezas, al resto estoy lleno de dudas, no sé cómo va a ser, no sé cómo va a ser. Digamos, quizás Alcira, que es una conocedora de las lógicas internas, una gran investigadora, digamos, yo también me gustaría entrar a la cárcel para ver qué es lo que ocurre, pero a mí lo que me ha preocupado es lo que ocurría afuera. Cómo estábamos seleccionando, a quién podíamos eliminar, de otra forma, porque, de hecho, la cárcel elimina y gestiona, antes de la pandemia. pero eso, bueno, piense esas dos cositas. No sé si ahora querías retomar, Alcira. Sí, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Bueno, disculpen que tuve que reiniciar todo. Ahí estaba, la escuché bastante a Lilan. Bueno, varias cosas que me parece que pone en diálogo. yo estaba hablando justamente de la foto de voto y estaba hablando de lo que despertó esa foto, ese accionar, pero llamativamente, y esto hay que ponerlo también en contexto, y no es contexto de la pandemia, sino también hay que ponerlo en contexto político, ¿no? Decía Lilan, bueno, esto no se construyó en los últimos tres meses. No, claro, el encarcelamiento masivo en Argentina lleva 20 años, masivo, lleva 20 años. el crecimiento de la población encarcelada ha puesto en lo público qué es lo que sucede dentro de las cárceles. Y también lo ha negado. ¿Qué quiero decir? También lo que ha pasado dentro de las cárceles despierta una absoluta indiferencia por lo que sucede dentro de las cárceles. Y eso tiene que ver también construido con el concepto securitario. El concepto securitario ha construido un enemigo interno y ese enemigo interno en términos de securitarios no tiene derechos. No sé si, no estoy tan segura que la sociedad en su conjunto, la sociedad es medio un concepto medio extraño, pero digo, la sociedad en su conjunto puede asumir que acepte que se violen los derechos en este país, en la Argentina. Que acepte así públicamente, estoy diciendo, que se violen los derechos. Lo que sí está claro es que legitima que eso suceda, que son dos cosas distintas. En el sistema federal la coyuntura no se puede decir demasiadas cosas, hay que ser muy prudente en la coyuntura. Digo, en este momento, mientras lo estamos transitando, los presos y las presas por supuesto que la están pasando mucho peor que cualquiera porque además están aislados de sus lazos familiares, los que tienen, los que acceden a él. Y además tienen miedo de morirse en la cárcel, que es lo que le pasa a cualquier preso y a cualquier preso, morir en la cárcel, no quieren morir en la cárcel. Y el virus en algunas cárceles federales ha entrado, y en otras no. Tampoco sabemos, digo, por eso la coyuntura hay que ser muy cuidadoso, tampoco sabemos, porque si de las cárceles nunca se produce información de lo que sucede dentro de la cárcel, no sabemos muy bien si no tenemos más gente contagiada o menos gente contagiada, no tenemos muy claro ese dato. No tenemos claro los servicios provinciales, no tenemos claro. No tenemos claro quién controla, quién controla la salud en las cárceles. Esa fue una gran demanda que se le hizo al Ministerio de Salud de la Nación en esta coyuntura, que sea el Ministerio, se decían tres grupos básicamente de riesgo, los sectores populares o las barriadas populares, los viejos, los geriátricos, los ancianos o las ancianas, y los presos y las presas. Bueno, yo no sé cuántos se hicieron cargo de la situación de los barrios vulnerables o de los barrios populares, no sé tampoco de los geriátricos, digo, a nivel de salud pública, estoy hablando, pero me queda claro que de los presos y las presas, poco y nada. Y sin embargo, cualquiera de todos estos inspectores que hablaban en televisión o epidemiólogos, hablaban que eran los tres grupos más importantes de riesgo. Me queda claro que no mucho. Y si quienes se van a hacer cargo de controlar, de verificar, de decidir sobre la salud o sobre lo que pueden ser un contagio en una cárcel, va a ser el personal de salud que trabaja en el servicio penitenciario, entonces los presos y las presas están destinadas a morir. Porque nunca les asiste la salud ni la enfermedad en ningún momento. No veo por qué lo vayan a hacer ahora. Hay habeas corpus, denuncias, hay juicios, hay sentencias en donde demuestran que el personal de salud no es que no solamente no brinda la salud, sino que además tortura. Como el caso Peloso y Turres, por ejemplo. Tortura. Entonces, dejar en manos de esas personas, de ese entramado institucional penitenciario, el tema de la identificación de los casos, el aislamiento. En la cárcel de Voto, cuando se produjo el fenómeno, hablaban del aislamiento. En la cárcel de Voto es imposible el aislamiento, son todos alojamientos colectivos. De 80, 100 personas en un lugar donde deberían estar 40, y mal, por supuesto. Los reclamos de los presos y las presas federales siguen siendo los mismos durante la pandemia. La mala comida, la insuficiente comida, la comida podrida, la falta de agua potable, hoy. La falta de entrega de elementos de higiene, hoy, cuando decimos la higiene es lo básico, digamos, la bandina, sigue siendo lo mismo. Ahora, y digo, ¿por qué el contexto político? Porque no se puso la cárcel para decir, miren a dónde está esta gente, cómo creen que esta gente puede sobrevivir ahí, no una pandemia, sobrevivir cualquier problema de salud que tengan. No se puso en escena la cárcel. Y eso también tuvieron que ver los medios de comunicación, pero también tuvo que ver el discurso político. No se puso la cárcel en escena. Se puso la discusión si había que liberarlos, no había que liberarlos, si el Poder Judicial, si los arrestos domiciliarios, si los violadores, si no los violadores. Se puso en discusión eso, pero no se puso en discusión la cárcel. No se puso en discusión cómo después de tres siglos seguimos diciendo que encerrando vamos a solucionar el problema en este caso y en la época neoliberal y de derechas vamos a solucionar el problema de la seguridad, concepto estrictamente de derecha. Antes era el crimen, antes era el delito, ahora hablamos de la seguridad. Pero por lo que sea, más allá de las cuestiones epocales, la pregunta es si todavía creemos que la cárcel está para eso. No, no está para eso. Es decir, si hay alguno que dice que está para el crimen, para el delito, para la inseguridad, para todo eso, es mentira. La cárcel es una fuerte herramienta de gobierno de la cuestión social. Y eso por lo que pone evidencia de voto en un punto. Pone en un punto eso, ¿quiénes son esos que están arriba de los techos? Pero además, poco se dijo que dos de esas personas fueron baleadas con balas de plomo y uno quedó parapléjico y está en el hospital Pirovano. Y en el hospital Pirovano se contagió el coronavirus. Nada se dijo de eso. Miren qué cuestiones pocas, ¿no? Y disculpen, nadie puede decir que yo tenga ningún tipo de adhesión al macrismo, pero si esto hubiera sucedido en el macrismo, este sería un muerto de Macri o un parapléjico de Macri o el muerto de Florencio Varela de la cárcel que le partió la cabeza de un tiro una penitenciaria en el marco de la protesta en el comienzo de la pandemia. Hubiera sido un muerto de Vidal ni lo duden, hoy no es un muerto de Kicillof. Entonces digo, esto para ir repensando qué sentido también le damos a las cuestiones y a la muerte, ¿no? ¿Por qué Spinoza no es Maldonado? ¿Qué sé yo? Muchas cosas, ¿no? ¿Qué tolerancia? Porque decía Leland, bueno, el tema de lo que pasa a la fuera. A mí lo que pasa a la fuera es la terrible alianza que hay entre el policiamiento y la cuestión sanitaria y el control en el nombre del cuidado y la represión en el nombre del cuidado. Fíjense que el primer argumento que dan los policías con relación a Spinoza es que estaba violando la cuarentena por ir a una jineteada o no sé de lo que iba. Fíjense el primer argumento que dan los policías que lo asesinan. que el control estaba porque se estaba violando la cuarentena. Digo, esto me parece que hay que poner en escena que los presos y las presas están, el aislamiento los afecta en este sentido, este aislamiento, esta cuarentena. Los afecta, insisto, por su miedo a morir, a contagiarse, a enfermarse en la cárcel y por miedo a no ser asistidos en un montón de otras enfermedades o problemas de salud que tengan porque estamos ocupándonos de COVID. entre comillas. Y la otra cuestión es su aislamiento en relación a la familia, a los que tienen y a los organismos que ingresan y a los organismos que tienen mayor contacto, por eso hay que tratar de seguir teniendo contacto con los presos y las presas de la manera que podamos y que no los pongamos en riesgo, pero hay que tratar de tener contacto con ellos y con ellas. Pero el modelo de máxima seguridad que la Argentina lanza fuertemente en la década del 90 y se afianza en la década del 2000 y se siguió afianzando después, el modelo de máxima seguridad construye el aislamiento dentro de la cárcel hace ya mucho tiempo, el aislamiento social dentro de la cárcel. No ya solamente porque estoy encerrado en la cárcel, sino dentro de la cárcel. Decía, yo no creo que esto vaya, yo creo que, perdón, es mi opinión, yo soy una persona muy pesimista, así que disculpen que por ahí no lleve alegría a nadie, aquí lo tengo a Sara Mago que dice los pesimistas son los que pueden cambiar la historia, los optimistas nunca, porque creen que las cosas están bien. Pero entonces yo soy bastante pesimista, pero digo, yo no creo que afuera vaya a cambiar demasiado, creo que afuera también salió lo peor, salió el vecino delator, salió un montón de cosas, salió también cosas muy feas, podrá haber rasgos de solidaridad, pero bueno, puede ser que los haya, y yo creo que adentro tampoco va a suceder nada bueno, al contrario, es decir, yo no creo que estas cosas nos refuercen, nos van a reforzar casi siempre en las peores cosas, no en las mejores cosas, porque nos ponen a prueba en muchas cuestiones, no me imagino una cárcel menos violenta, al contrario, me imagino que esto ha reforzado los círculos de violencia, tanto estatal como lo que promueve la violencia estatal entre los propios presos y presas. no me imagino que en una producción de falta y escasez, que es con lo que gobierna el Estado la cárcel, produciendo falta y escasez de todo, falta y escasez de todo, lo que genera ahí son violencias, en el marco de la falta y la escasez. la lucha por la sobrevivencia en un presente continuo, que es lo que sucede afuera para los pobres, adentro de la cárcel se potencializa, porque además está en riesgo la vida, siempre está en riesgo la vida, no con la pandemia. Eso nos pasa a nosotros, afuera, que tenemos mucho miedo que nos agarre el bicho, adentro tienen miedo que nos agarre el bicho, pero la vida adentro está siempre en juego, en la cárcel, siempre. Entonces, siempre está en riesgo la vida adentro de la cárcel y con eso se juega, eso es la capacidad soberana del Estado de dar muerte y eso lo sabe quien está dentro de la cárcel, de dar muerte porque no te atienden, de dar muerte porque te mandan a matar, de dar muerte porque te meten en un pabellón conflictivo, de dar muerte porque tenés una peritonitis y no te asisten y te morís, ahí, de dar muerte y son muertes que no se investigan, y son muertes que se conocen y hay muchas formas de morir adentro de la cárcel sin estar muerto. El miedo, ahí el compañero Leandro hablaba del miedo, el miedo es algo que afuera funciona como forma de gobierno, por eso se instala la cuestión securitaria, el miedo y es una clave del gobierno adentro de la cárcel también, como lo es afuera. Y es el miedo a morir, porque en la cárcel se muere, o se enferma, o se deteriora. Entonces, digo, si eso nosotros lo podemos tener más o menos claro, lo que instaló el motín de voto, o el que no fue un motín, por supuesto, fue una escasa revuelta, no fue un motín, fue una escasa revuelta, lo que instala la revuelta de voto es justamente darse cuenta cuando una, lo voy a decir así, no me gusta hablar en esos términos, porque la sociedad no sé qué es, pero cuando una sociedad está dispuesta a no ver la cárcel, es decir, se rompen los techos, salen afuera, te la queremos mostrar, lo poco que podemos mostrar y no la vamos a averiguar, nos ponemos a discutir si tenemos que salir o no tienen que salir y todo lo demás. Y por último quiero decir algo, es clave en la cuestión del poder judicial, esto que mencionaba, es activo, es el que otorga impunidad, no hay tortura sin poder judicial, no hay torturadores sin poder judicial, y el poder judicial hace posible que la cárcel sea una máquina política de tortura, y el poder judicial en el sistema federal, yo por eso digo la coyuntura hay que verla, yo no sé cuánta gente salió por acción del poder judicial porque tuvo en cuenta los problemas de salud y el COVID, yo creo que nosotros estamos llamándose esas estadísticas, yo creo que muy poca en relación a lo que debería haber salido en el sistema federal o en cualquier sistema, muy poca, y lo que sí pasó es que no entró lo que sí pasó es que entró mucha menos gente a la cárcel en este periodo, de entrar mil a mil, en la época de la época de Macri mil trescientos por mes, pero salían novecientos o salían mil en el sistema federal, ahora están saliendo más o menos entre mil y mil cien, y cuando digo salen, pero salen porque se les agota la pena, porque la libertad asistida, no es porque están pensando ay, esta gente por el COVID lo vamos a sacar, no, es lo que corresponde que tenga que salir, es lo que pasa regularmente, pero digo, mientras salen mil, mil cien, entraron doscientos setenta y siete en abril en el sistema federal, en vez de mil o mil cien, ¿se entiende? ahora uno dice ¿qué pasa? afuera no está, no hay delito, ¿qué pasa? la policía ¿qué está haciendo? la policía está haciendo otras cosas, en el nombre del control y del cuidado, entre todo, entre comillas, está haciendo otras cosas, entonces no hay captura, hay captura, pero la captura también va por los que violan la cuarentena, por ejemplo, y también es cierto que las condiciones de oportunidad para el delito no son tan sencillas circulando porque es más posible que lo capturen y la persecución demuestra claramente cómo la persecución es selectiva, esto lo demuestra claramente, cómo la persecución es selectiva sobre un determinado sector social y si hay gente que se está yendo desde sede judicial con arrestos domiciliarios o con o con escarcelaciones sin llegar a la cárcel, por lo menos estoy hablando del sistema federal, pero todo esto, insisto, estamos en el marco de la coyuntura, tendrá que pasar esto para que nosotros podamos con datos, con información, con la vuelta a la cárcel, con los relevamientos que hacemos, poder dar cuenta claramente de qué sucedió durante este proceso, qué sucedió realmente en la cárcel. La cárcel es un lugar que no se la conoce si uno no entra, la verdad. Si uno no entra no se conoce la cárcel. Y si uno no la recorre, no la camina, no la circula. La pregunta que uno tiene para hacer, si ingresó, por ejemplo, en el caso federal-nacional, estoy hablando, si ingresó tan menos gente, si hace tres meses que está ingresando menos gente, no sería oportuno que dejaran, porque eso quedó vigente, eso no se derogó. La declaración de emergencia penitenciaria que lanzó el ministro Garabá, Sigue vigente hasta hoy. ¿Por qué no derogan la emergencia penitenciaria? Porque las emergencias, el concepto de emergencia es un concepto claramente neoliberal. El concepto de emergencia. Es bien del Banco Mundial. Entonces me amparo en la emergencia y digo que un montón de cosas están funcionando mal porque estoy en emergencia. Es como era el concepto de crisis en la década del 90, ¿no? El concepto de crisis, después pasó, ahora pasamos al concepto de emergencia. Y fíjense cómo hacen que los propios sectores populares se apropian de ese concepto y empiezan a gritar emergencia alimentaria, emergencia. Dicen, no, ¿qué emergencia alimentaria? Entonces, más subsidios, más guita. No, exigí que haya, en tal caso, si podemos, un capitalismo menos desigual porque el capitalismo siempre va a ser desigual. Para eso está la cárcel. No hay capitalismo si no hay desigualdad. Sería otro sistema. Entonces, pero podríamos pedir que sea menos desigual. Ahora, si lo que hacemos es que siga siendo desigual pero lo que vamos es declarando las emergencias todo el tiempo, emergencia laboral, emergencia sanitaria, emergencia, y no por la pandemia, estoy hablando porque tenemos el hospital público o la salud pública hecha percha o emergencia educativa, emergencia penitenciaria, bueno, estamos declarando todo el tiempo de emergencias que hasta lo que yo sé lo que permite entre otras cosas es no licitar nada, comprar sin, ¿no? Es decir, es un gran negocio la emergencia. Entonces, es un gran negocio para el Estado mismo. Entonces, digo, me parece que hay que centrar la mirada sobre la cárcel y sobre la afuera y yo estoy coincido, no hay, no tiene que haber una diferenciación entre la afuera y la cárcel como si fueran dos espacios sociales casi contrapuestos. No, la cárcel es una institución social. Es parte de lo social y es parte de lo político. Cómo se gestiona, cómo se gobierna una cárcel y qué sentido tiene la cárcel hoy en el siglo XXI. Una institución que dicen que fracasó, yo nunca en mi vida vi que algo que fracasara se expandiera tanto, quiere decir que fracasar, fracasar, parece que no fracasó. Muy por el contrario. Entonces, realmente, miren cómo no fracasó, que ante un hecho como este, que la gente se muere, que dicen que las personas presas son uno de los grupos vulnerables, de los tres, uno de los grupos vulnerables, y no aparece un mínimo de sensibilidad política, no digo emocional ni afectiva ni mucho menos, política, para decir, bueno, transitoriamente, después hagamos lo que sea, pero transitoriamente ocupémonos de los presos y de las presas para que no se mueran. Por una cuestión, yo no soy ni cristiana ni nada de eso, pero digo, hay gente que puede ser humanitaria. Alcira, perdón, ¿te parece que eso lo dejemos para la segunda parte? Ah, bueno, bueno. ¿Te parece? Dale, dale, gracias. Y seguimos con Leandro y retomamos eso después, ¿te parece? Dale, perfecto. Buenísimo. Bueno. Muy interesante lo que escuché. A mí me parece, si bien yo no me dedico a estudiar las cárceles, pero lo que me parecía interesante de esta pandemia, de la situación en la que nos encontramos, es de que nos enteramos como muy rápidamente de que era falso esta idea de que todos estamos más o menos en la misma situación de encierro. Nos enteramos de que hay distintos encierros, distintos aislamientos, muy diferentes a los que ya han hecho referencia tanto Alcira como Lillan. Entonces, a mí me parece que el signo distintivo de esta pandemia, de este contexto social e histórico, con la pandemia como marco, digamos, no es la ignorancia como había sido, por ejemplo, en la epidemia de la antigua Grecia, o como habíamos, sabemos, por testimonios y por cronitas de la epidemia de la Edad Media, hasta el siglo XIX no se sabía cómo se contagiaba una enfermedad. Entonces, me parece que el signo distintivo no es la ignorancia, sino la negación. Es un concepto al que hacía referencia Alcira recién. Me parece que ese es el signo de la época que nos habla no de lo que ignoramos, sino de lo que no queremos saber. Y me parece que las cárceles son, además de una realidad, una metáfora brutal para ilustrar ese concepto de la negación. En la negación me refiero como ese mecanismo de defensa que se activa cuando uno siente que se ponen en riesgo, que se sienten amenazadas, las fantasías sobre las que se apoya la identidad de un grupo social, de una persona, o de una colectividad. Me parece que habría que poner el ojo en la cantidad de cosas que ahora sí sabemos y hacemos como que no conocemos. La pandemia no inauguró una novedad absoluta, sino que puso de relieve la inequidad estructural, la violencia sistémica del capital y del Estado, sobre la que ya hicieron referencia. Y a mí me interesa además subrayar la profunda fragilidad cívica que la pandemia pone de relieve. Fragilidad cívica me refiero realmente a la debilidad estructural que tiene, por así decir, la conformación de una opinión pública sólida capaz de hacer un contrapeso a los abusos estructurales, a las violencias sistémicas fundamentalmente del capital y del Estado. Entonces, esa fragilidad se pone de relieve cuando vemos que hay diferentes aislamientos. Cuando, después de un periodo histórico bastante largo, porque escuchábamos recién, pensábamos, escuchábamos recién al SIDA y nos decía en las cárceles viven hacinados, el agua está contaminada, tienen, la alimentación es pésima, es decir, es una caracterización brutal de alguien que conoce el interior de la cárcel y yo recuerdo, bueno, una cantidad de esas notas, de esos rasgos son elementos para caracterizar a los trabajadores ingleses que Engels toma en 1845. Cuando Engels describe la situación de la clase trabajadora en Inglaterra y dice qué se puede esperar de las condiciones de vida de estos trabajadores si no es, por ejemplo, la propagación de enfermedades y epidemias y muestra la cantidad y dice esto, si las personas las matara a alguien hablaríamos de un asesinato, pero el carácter distintivo que tiene este crimen social es que no tiene a un culpable, a un asesino, es un crimen sin asesino. Bueno, me parece que estamos en una situación donde esto se generaliza, a donde las cárceles no solo no se quieren ver como parte de la sociedad y sí que son parte como dice el Sira, sino que incluso podríamos arriesgar a decir que son la verdad del sistema, es decir, esa es la verdad del sistema social al que nos estamos enfrentando, estructuralmente inequitativo y que produce negación, es decir, no querer saber, como decía un historiador de la Shoah, no querer saber, el que no quiere saber sabe lo suficiente como para saber que no quiere saber. Entonces, por supuesto que esto no es una acusación genérica e indiferenciada, hay responsabilidades muy diferenciadas, sobre todo de parte de quienes ocupan cargos públicos, pero me parece que es una actitud preocupante y me parece preocupante también como otra de las reacciones, no solo la indiferencia, la reacción. Me preocupa la retórica de la guerra que se escucha mucho para referirse a la amenaza, el virus como el enemigo interno y esto me preocupa no solo porque es falso, es defectuoso, es ineficaz, propicia la negación de las carencias estructurales que preceden a la afectación de la pandemia y que seguramente van a persistir agonizadas luego de la pandemia, sino que me preocupa porque es un modo de interpelar militarmente, policialmente a los ciudadanos y una de las amenazas que tenemos hoy por esta también esta colonización recíproca que se da entre lo público y lo privado, la indiferenciación patogénica también diría, a donde lo público está colonizado por la intimidad como espectáculo y la privacidad desaparece por la infiltración del Estado de las corporaciones y entonces los lugares de incubación de una opinión pública ilustrada son también espiados, tenemos ahora en Estados Unidos a raíz de las protestas evidencia y no solo ya sospecha de que hay una persecución y un seguimiento de los ciudadanos que participan en protestas para rechazar el crimen racista y la violencia policial, pero entonces digo, esto me preocupa porque es una interpelación militar y policial a la ciudadanía y me preocupa porque esa interpelación tiene ecos, tiene reverberancias. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? Vemos, por ejemplo, a fuerzas de seguridad que están envalentonadas, que se perciben asistidas por la moral convencional, ahora autorizadas aparentemente para reprimir injustificadamente, porque la justificación sería prescindible, aparentemente, porque el solo hecho de circular lo convierte a uno en sospechoso, en principio, tiene que demostrar su inocencia, está invertido ese principio de inocencia y hay una cantidad de personas, para no hablar de la sociedad en su conjunto y de manera homogénea, que me parece correcto lo que señala el Sira para distinguir matices y contradicciones, pero hay una gran cantidad de personas, de discursos, que hacen eco de estos discursos securitarios, de punitivistas y de, me parece a mí, desplazamiento y entonces, y de desplazamiento y de acusación de qué, de chivos expiatorios que finalmente van a pagar la cuenta que debería claramente pagar otros. Entonces, ahí ese desplazamiento también me parece muy relevante. Otro tipo de aislamiento y me parece que también habría que pensar en que hay que hacer el esfuerzo para descubrir los cautiverios que son imaginarios, que son imaginarios no en el sentido opuesto a lo real, sino teóricos, ¿no? Los cautiverios teóricos de los que estamos también convalescientes en esta época, me parece muy importante saber que nos estamos enterando de que durante, no sé, 200 años, 300 años, se nos ha arrebatado el concepto de propiedad y de casa, no propiedad de los medios de producción precisamente, sino de casa o de un lugar mínimamente acogedor a donde uno pueda reponer sus energías laborales mínimamente, entonces se nos ha expropiado ese concepto de casa de muchas maneras, refiriéndose a eso como solución habitacional, refiriéndose a eso o directamente impidiendo el acceso, impidiendo la expectativa de alcanzar una casa y ahora, claro, se nos exige que permanezcamos en nuestras casas cuando hay una cantidad de personas que o no tienen casas o no tienen salario, con lo cual permanecer en su casa es contradictorio con el estrés que supone el hambre, el hacinamiento, etc. Entonces, imposibilidad de cumplir eso. Y también nos enteramos al parecer ahora, cosa que ya sabíamos, por eso digo, que las feministas han señalado desde hace muchos años que la casa, el espacio doméstico, puede ser no un lugar de resguardo, sino una amenaza de violencia a donde se sienten y están particularmente amenazadas. Es decir, la casa a donde tienen que ahora quedarse obligatoriamente. Y una, agrego, otro de los problemas que me parece que hay que advertir, cuando me refería a esta colonización recíproca de los espacios públicos y privados, creo que es muy importante pensar otro trabajo para las ciencias sociales, otro trabajo para las ciencias sociales críticas, es pensar cómo esto va a ser una avanzada para lo que se llama home office, trabajo doméstico, que es, no es otra cosa, que no es otra cosa que una avanzada por la cual el espacio privado, a donde, como se decía tradicionalmente, en mi casa entra el frío, pero no entra el rey, las libertades negativas. Ahora, el frío a veces no entra, pero lo que la colonización del espacio privado demuestra a todas luces, es que hay cada vez más personas que están obligadas a trabajar 24 horas por día, o que no tienen, dicho de otra manera, que no tienen la posibilidad de no estar a la venta, o están trabajando, o están consumiendo, o están observadas para convertirse en una población, para intensificar el consumo, y mejorar los perfilados. Entonces, el encierro, esto también tiene que ver con lo que mencionaba antes, de la militarización y la corporativización de la sociedad civil. Por eso hablaba de la fragilidad de la ciudadanía, la fragilidad cívica. Somos cada vez menos ciudadanos y cada vez más consumidores, trabajadores y observados, vigilados. Me parece que eso es lo que esta pandemia no inaugura, no inaugura, sino que pone de relieve con mayor brutalidad. Esas son algunas de las cosas que me parecen interesantes para pensar en relación con los encierros físicos y teóricos, teóricos prácticos. Bueno, gracias por sus instantáneas moverizas. Antes de seguir, quiero recordarles que pueden ir dejando sus comentarios en el chat, estamos inestables, así que aprovechen cuando hay buena conexión para dejar los comentarios y luego los recuperamos. Por otro lado, Alcida, los 20.30 nos tiene que dejar, así que bueno, también en ese sentido intentaremos ser más o menos respetuosos y respetuosas de tiempo. Bueno, el segundo disparador tiene que ver con una pregunta que nos surgía cuando íbamos a dar talleres de derechos humanos a la cárcel con algunos compañeros y compañeras, que era cuando trabajábamos la noción de Estado y hacíamos el ejercicio de pensar un Estado que fuese un Estado ideal, en los presos era imposible pensar un Estado que no contemplara la cárcel como castigo de aquel que rompía con los pactos sociales. Y eso nos llamaba la atención, nos interpelaba al menos. Y por otro lado, se viene diciendo de diferentes perspectivas que la cárcel ha fracasado, ¿no? De un lado o del otro, la cárcel ha fracasado. Entonces, un poco era la pregunta disparadora era ¿por qué se da que la cárcel, más que pensar, antes que pensar en sociedad sin cárcel, es pensar por qué la cárcel funciona o por qué se sostiene? Y como el reverso de ese contexto de encierro y pensando en una fuera que fragmentado tal como se vino plantando bajo la fantasía de una comunidad y por lo tanto también una forma de encierro, pensar si es posible también pensar nuevamente otros modos u otras políticas de lo común. Y voy a aprovechar para recuperar la pregunta de Belén porque ella justamente dice no puedo dejar de pensar en la fuerte creencia que hay por fuera de la cárcel van los malos. ¿Cómo disuadir esa percepción? Entonces me parece que también se relaciona con esto, ¿cómo pensar otros modos de lo común? ¿Cómo disuadir esa percepción que pregunta Belén? No sé cuál de los tres quiere empezar. Propongo que sea Alcira que había comenzado a desarrollar la tercera respuesta. Genial. ¿Querés Alcira? Bueno, yo había justo un poco para darle me puedo quedar un poquito más porque me llaman a las nueve menos cuarto por las dudas de la noche me llaman de acuerdo. Así que puedo quedarme un poquito más. No, lo que me parece que, bueno, las preguntas que hay que hacer es la cárcel, primero que la cárcel es Estado. no hay nada tan estatal como la cárcel. Por lo tanto, está muy bien que los presos nunca imaginen un Estado sin cárcel y lo deberíamos nosotros también imaginar. No existe una, al menos que yo pueda imaginar yo, no existe una posibilidad de que haya un Estado sin cárcel. y está muy bien que los presos lo vean así, si se imaginaran otra cosa sería un problema. Ahora, pensar quiénes son los que están en la cárcel, entonces ahí uno tiene que darse cuenta cuál es la función política de la cárcel, quiénes son los que capturan la cárcel, quiénes dentro de la cadena punitiva, decía Leandro en tema de la militarización, la militarización como eso pasó con esta pandemia se hizo bastante evidente, quizás más groseramente, porque que el ejército esté repartiendo comida por ahí a mí no me lo imaginé nunca. No me imaginé que pudiera entrar a una villa, a una parroquia, no sé qué, que se llama Angerelli, entonces si Angerelli resucitara diría que está haciendo el ejército acá. Pero lo peor, y por eso digo que me parece que hay que complejizar las cosas, lo peor que el argumento que muchos curas de los que se llaman curas villeros, la opción por los pobres, bueno, no sé muy bien, todo eso, muchos de esos curas, con nombre y apellido estoy hablando, que salieron a los medios a decir que estaban, que celebraban que el ejército fuera a la villa porque de esa forma podían repartir la comida sin conflicto. Lo dijeron, lo escuché yo, quiero decir, al cura de la parroquia Angerelli, lo escuché yo al padre Pepe, no sé cómo se llama, yo escuché que decían eso, que el ejército en la 1-11-14, mal que nos pese, no lo llevó la reta, lo pidieron los curas para la repartida de los medios. Digo, eso me parece que es complejizar un poco qué significa este proceso de militarización que viene hace rato, que acostumbramos a empezar a ver fuerzas intermedias militares en seguridad interior, sin problematizar como gendarmería y prefectura, y eso fue con Menem y se profundizó en el 2010 con la creación del Ministerio de Seguridad. Y nada de eso, nada de eso nos perturbó, salir yo de mi casa acá en el Gran Buenos Aires y salir a la vereda y ver pasar caminando tres gendarmes vestidos de verde oliva, para nosotros el verde oliva era secuestro, desaparición, tortura, aniquilamiento de luchadores político y ahora parece que me dan seguridad. Entonces digo, todo eso tiene que ver con un proceso de policiamiento territorial muy fuerte, una fuerte captura, un crecimiento exponencial de la población encarcelada y lo que nosotros llamamos el crecimiento del ala penal del Estado neoliberal. ¿Sí? Porque el Estado también es neoliberal. Entonces digo, y el crecimiento del ala penal entonces digo, eso me parece que hace pensar de por qué la cárcel tiene una función política, la tuvo cuando nació, así hace 300 años, se fue transformando, la tuvo también en el momento del Estado de bienestar y la tiene ahora en plena expansión del Estado neoliberal y tiene una función política y la pregunta es muy sencilla y la respuesta es más sencilla todavía. Si vos tenés gran parte de la excelencia social que no la gestiona ya el mercado de trabajo o la gestiona un mercado de trabajo informal y casi ilegal, necesitas gestionarla fuertemente por el ala penal. Y eso es, ahí empieza con la ley de drogas no he vivido nunca en el 90, votada en el menemismo pero propuesta en el alfonsinismo, ¿sí? En donde entra la escena en nuestro país, en toda Latinoamérica, ¿no? Pero digo porque se dio en distintos momentos, pero entra la escena capturada sistemáticamente la mujer por la ley de drogas. Es decir, ¿cómo se construye? En el mismo momento que la mujer pasa a ser denominada jefa de hogar por los planes, planes jefas y jefas, ¿de acuerdo? Planes jefas y jefas. ¿Por qué? Porque, bueno, esa expropiación, esa acumulación por desposesión, como diría Harvey, esa expropiación del trabajo de los varones, largan a las mujeres al mercado de trabajo en actividades sumamente informales entre las que también estaba vendiendo droga. O sobrevivir vendiendo droga, porque la mayoría cuando no va a la cárcel son mujeres muy pobres, además. No es que se salvan, como dice, me salvé. No, el narcotráfico que hablaba la Patricia Burri, me dice, ¿de qué narcotráfico me hablas? Mujer, ¿qué estás diciendo? ¿Adentro de la cárcel? ¡Ay, salvo alguno! ¿Qué sé yo? No sé si también hay que ponerle ese toque. ese mote. Entonces, la cárcel sirve para gestionar lo social. Por eso es tan necesaria, tan útil, y además tiene que ser eso. Siempre en la cárcel, decía Foucault, tiene que ser un poco peor que la fuera. No distinto, sino un poco peor. Decía Foucault. Pero, digo, esto me parece que es importante. Y tomando a Foucault de vuelta, que me parece que es interesante, esto es separar ilegalismo de delincuencia. Esto es la función política de la clase. Y, por supuesto, lo que está gestionando son los residuos sociales del neoliberalismo. En la cárcel hay pobres, básicamente gente pobre, gente excluida y gente desafiliada socialmente. Por eso es muy difícil construir un colectivo dentro de la cárcel. Un colectivo que luche, como también es muy difícil afuera. Construir colectivos que interpelen, como decía Leandro, un colectivo crítico. No un colectivo clientelar. Sino un colectivo crítico. Es muy difícil afuera, no casualmente pasó la dictadura, no casualmente pasó la acumulación por exposición más gravosa de la historia que fuera del gobierno menemista. Y no por casualidad pasó todo lo que pasó también después. Entonces, es muy difícil pensar que la cárcel puede no existir. La cárcel cada vez existe y se expande. Es una de las pocas instituciones que demuestra su fracaso en sus manifiestos y sin embargo se expande. Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer desde la ciencia sociales, de la militancia y toda la... O algo que se supone que dijo que iba a ser una cosa que no va a ser. ¿Por qué va a resocializar presos si afuera los pobres están cada vez más desocializados? Afuera están desocializados. ¿Por qué va a resocializar la cárcel ahora, en el siglo XXI, a los presos para volverlos a qué? ¿A dónde? ¿A qué espacio social de integración? Porque eso hay que desconfiar el concepto de inclusión social. ¿A qué espacio de integración social va a ir? Y esto, insisto, y con esto termino, preguntarnos el tema de los colectivos. La cárcel, en la cárcel no va a haber, y a mí también me parece muy terrible, estaba escuchando cuando decía, bueno, ¿en qué casa hago el aislamiento? Bueno, también nosotros a los pobres y a los pobres más golpeados por la violencia estructural, porque acá se habla de violencia cuando alguien roba, cuando esto, cuando aquello, los presos que rompieron la cárcel. Miren, lo primero que hizo el servicio penitenciario en el acta, en el acta del motín de voto, esto es bárbaro, lo primero que hicieron es pedir recursos para reparar la cárcel. O sea, ya está. Cuando les dieron los recursos, después firmaron todo lo que venía. Ya saben que pueden robar con eso, ¿no? Entonces digo, esto es lo mismo. Quiero decir, la pregunta es casi, es básica, es decir, se le pide a los presos, se le pide a esos sectores más empobrecidos, más golpeados por la estructura de violencia que es el capital y el Estado, se le pide que además tengan una perspectiva política, un horizonte de lucha, un colectivo que defienda los derechos, un capacidad de denunciar, se le pide una cantidad de cosas que nosotros sentados en nuestras casas no pensamos ni la cuarta parte de eso. Entonces, hay una exigencia de un sujeto político que ha sido destruido, pero destruido con un proyecto político que vino acompañado para destruirlo, que fue destruido y se me cayó, se me rompió. No, hay un proyecto político, la dictadura y la acumulación por disposición más gravosa en donde expropió todos los derechos y esto hace pensar con esto cierro cuando dicen en la cárcel no, porque en la cárcel deben respetarse los derechos, pero, perdón, no se respetan afuera, ¿por qué le van a respetar a una persona que además lo han capturado imputándole el peor mal de esta sociedad que es la y producimos inseguridad, mientras perdimos todas las seguridades, ¿no? La salud pública, educación, entonces las perdimos, pero de esa inseguridad nadie habla, ¿no? Lo imputan de eso, de la violencia, son los portadores de violencia, de lo único que son propietarios los pobres son de la violencia, de eso sí son propietarios, los hacen propietarios de la violencia. Y después a esos les exigimos en ese proceso de fragmentación que hay afuera que adentro se junten y colectivamente reclamen derechos como si el castigo, la cárcel es castigo, no es otra cosa. Si alguien pudiera entender que la cárcel no puede ser otra cosa que castigo porque nació para castigar, no hay otra cosa. Y el castigo produce sufrimiento, dolor, punto. No hay otra posibilidad que la cárcel va a respetar derechos, va a restituir derechos. Pero es impensable, estamos diciendo que, como decía Leandro, hay una fuerte negación que, digamos, uno podría decir una negación que además habilita a que ese poder de castigar se ejerza sin límites porque no hay ninguna vigilancia política de la sociedad sobre eso. Porque también una sociedad, digo, en líneas muy generales, quiero decir, también es como castiga. Y entonces, ¿por qué si esa sociedad o amplios sectores sociales les importa muy poco ver cómo se castiga, qué se hace en el marco del castigo, porque eso, insisto, la cárcel es solo castigo, una distribución de premios y castigos en tal caso, pero es castigo básicamente, la pregunta es cómo es posible que nosotros tengamos esos niveles de exigencia y esos horizontes de imposibilidad política. Yo no digo que no se puedan construir horizontes políticos posibles, pero no en base a una lectura equivocada de lo que es la cárcel y de quiénes están habitándola y por qué la están habitando. A partir de ahí podemos construir cualquier horizonte posible de lucha, pero a partir de algo que nos permita a nosotros pensar cómo se construye un sujeto político adentro, pero también fuera de la cárcel. Porque adentro no se va a construir nada, si afuera de la cárcel no se produce otra vez un proceso colectivo de lucha. Muchas gracias, Asira. Leandro, Lila, ¿cuál quiere continuar? ¿Sigo? Dale. Te arrebato el micrófono yo, Lila, ahora. No, hago breve porque sé que nos quedan unos pocos minutos. y pensaba en, retomo un poco lo que decía Alcira, me acordaba la función, pensaba en la función social de la cárcel en relación con la función social de los muros fronterizos y lo vuelvo a vincular con el problema psicopolítico, si ustedes prefieren, de la negación. Me acordaba de de un libro de Wendy Brown que dice, bueno, el problema de los muros es que en realidad no solucionan ninguno de los problemas que supuestamente vienen a solucionar, sino que se ofrecen como un reaseguro de las fantasías que lo hacen necesario. y ¿qué logran estos muros? Bueno, desentenderse del problema y agravar los problemas que lo hicieron supuestamente necesario. Entonces, las situaciones de inequidad, de mercado negro o ilegal, ¿no? de racismo y ahí también hago una reflexión sobre esa metáfora que acabo de utilizar, de narcotráfico y de construcción del otro como un enemigo y como el culpable de la situación de miseria estructural de la cual la gran mayoría es víctima. Entonces, me parece que de algún modo acá hay un paralelismo, lo más importante de la cárcel sería el muro, decía el Cira nadie la conoce si no entra y quién entra. Y bueno, sin embargo, uno no puede decir que no estamos en una situación de entender y de saber que en las cárceles hay un grado de violencia normalizado y de tortura normalizada es realmente espantoso, ¿no? Algo peor que la tortura que señalaba el Cira es la tortura normalizada, así que me parece que eso es fundamental. Y el problema me parece que se agrava como consecuencia de la negación también, como un modo negación lo digo como vamos a hacer como política de Estado, ¿no? Como política de Estado y como política del capital, por lo tanto, me parece que se agrava cuando el encierro del otro, del culpable, del que es una amenaza, ¿no? En las fantasías de muchos, el encierro se experimenta como seguridad, a ese punto llegamos, la alienación de nuestras propias condiciones de vida se experimenta como libertad, y me parece además que la expropiación, el saqueo, incluso el punitivismo, se experimenta como solidaridad. a mí me parece que esas tres cuestiones que son muy actuales y que la pandemia de nuevo no inaugura sino que pone de relieve con más violencia, esto no es nada nuevo, me parece que estas tres cuestiones al menos son fundamentales para entender lo que ocurre y que esta negación y que esta confusión que nos lleva a pensar en el encierro como seguridad, en la alienación como libertad, o en el punitivismo, en el señalamiento del otro, en el goce con la represión del otro como solidaridad, incluso la expropiación también como solidaridad, tiene consecuencias. Y una última que señalo como para cerrar, retomando una cosa también que decía Alcira, que tiene que ver con la negación y con ciertos narcisismos sectarios o sectorizados, que hacen invisible o peor, es decir, hacen visible y luego legitiman ciertas consecuencias brutales como lo que ocurre con Luis Espinosa en Tucumán y ya con una larga serie, porque ya no es el único caso, una larga serie ya de excesos policiales en el marco del supuesto control y el cuidado de la seguridad ciudadana. Entonces, todo esto hay que ponerlo en el contexto me parece de una retórica impulsada fundamentalmente desde el Estado y de la cual se hace como parte de la población, con una retórica que nos interpela como parte de fuerzas de seguridad. Y digo también alienación que se experimenta como libertad porque quienes se sienten envalentonados para justificar o hacer oídos sordos o mirar para otro lado cuando estas cuestiones ocurren y se señalan, están en una situación bastante más parecida a la de la víctima que a la de los victimarios. Y sin embargo las identificaciones que se generan son con el opresor y no con quien se supone que deberíamos establecer nexos de solidaridad casi por una identificación que tiene que ver con la supervivencia si no es al menos con la dignidad humana. Bueno, muy difícil después de ustedes dos. De todas formas, a ver, estaba pensando, yo a esta altura, bueno, Alciera ha sido mi maestra así que no puedo decir nada distinto de lo que ella dice. Lo estoy conociendo, después me decís, lo estoy escuchando de Leandro y me parece que hay, yo no sé si es, voy a decir una mala palabra, pero parece que hay, y yo en un punto lo celebro que el público se renueve, pero pareciera, digamos, que es, no sé cómo decirlo, a ver, es amable que siempre haya esa duda que Alciera respondió en realidad, en si es posible deshacerse de la cárcel. Y me parece saludable volverse a preguntar, che, pero esto sirve o no sirve. Pero también me parece que lo saludable es poder reconocer, yo le digo a mis alumnos, como decía Alciera, hay que tener un principio de realidad. al Olmo no se le piden peras. No. Entonces, me parece que solamente le sumaría lo que dijeron los chicos Leandro de Alciera, dos cositas que, digamos, a ver, entre la estrategia de gobernabilidad política, y todo lo que nos explicaba Leandro en relación al otro y al miedo, Dios, hay que dejar de decir que la cárcel no sirve sino reconocer cuáles son sus verdaderas funciones. Me parece que es, celebro, digamos, el cuestionamiento permanente, pero también es como un, es como Mirta Legrán, es como la Mesa, a veces me siento como la Mesa de Mirta Legrán, en el sentido que hay un constante, y en realidad la cárcel sí sirve. Lo tengo claramente, mis compañeros lo han dicho, Revin, agregaría dos cosas nada más, que tienen que ver con, no, sí, con las estrategias de gobernabilidad de las que hablaba Alciera. A mí me parece que es relevante reconocer que uno está gobernado por algunas estrategias con la finalidad de seguir segmentado, individualizado, desmovilizado políticamente, esto que Alciera decía, decía, ahí voy con lo, bueno, la cárcel sirve, Alciera decía que la cárcel sirve como una estrategia de gobernabilidad de algunos sectores, Leandro decía que en realidad uno de los efectos que la cárcel produce es normalizar algunas cosas, corríjanme, este, por eso sirve la cárcel. Y así como estaba pensando, así como nosotros nos gobiernan, yo les sé decir a mis alumnos, ustedes no salen a litigar porque los enganchan diciéndoles que tienen que hacer el posgrado, después el postdoc, después el, digamos, hay estrategias de gobernabilidad para cada segmento social que nos mantiene en nuestros lugares, nos desmoviliza políticamente. Me parece que, como decía Alciera, una de las cosas que le sumaría es esto, que la cárcel lo que hace es reafirmar la gobernabilidad de un sector popular que alguna vez fue otra cosa. Digamos, pero cómo seguir reproduciendo la ruptura de lazos sociales, la cárcel, a mí me parece que contribuye a eso. Y al mismo tiempo hay una función que no es menor, no solamente de la cárcel, sino de todo el sistema penal, de todas las agencias del sistema penal, como decía uno de los abolicionistas, es una gran industria. Ustedes recuerdan acá en Córdoba cuando los pueblos se peleaban para ver dónde se instalaban las cárceles. Es decir, no, es un elemento perfecto, perverso, pero gobierna para adentro, gobierna para afuera, nos da trabajo a todos, nos despolitiza, normaliza la tortura, eleva los niveles de tolerancia social, es decir, la cárcel sí sirve. Principio de realidad. Porque la cárcel, como decía el Sira, nace, la cárcel no es un peral, es un ormo. Y le estamos pidiendo todo el tiempo a la cárcel como parte del Estado, como parte del aparato represivo del Estado que restituya lo que vulneró antes, lo que permitió antes. Un engranaje perfecto donde alguna parte del Estado no interviene, interviene la otra. El poder judicial, el poder judicial para legitimar formas de castigo que en realidad tienen repercusiones mucho más complejas que la simple reinserción social. No se me ocurre otra cosa después de lo que dijeron. Estuvieron perfectos. Gracias. Anoté. Bueno, les agradecemos a Leandro, Lilan y al Sira. Y ahora vamos a pasar a la última parte que serían las preguntas que fueron volcando el público en el chat. Bueno, para empezar hay unos comentarios, dos comentarios que tienen mucha relación de Natalia Costigliolo. Ella dice, excelentes reflexiones. Solo pienso en las cárceles, en el adentro y en el afuera. La persecución a los luchadores como los estudiantes y profesores de la UNC, Sebastián Romero. La justicia funciona selectivamente y se evidencia mucho más ahora. Y también comenta la inversión de la inocencia de la que hablaba el doctor Leandro. Me trae las marchas de la gorra y contra el gatillo fácil. Eso se ha agudizado. Las cárceles definitivamente te roban la vida. Estos comentarios por ahí si desean comentarlos o afirmar algo. Después hay dos preguntas que creo que tienen mucha relación porque tienen que ver con el tema de la política y en sí el sistema, ¿no? De Mónica Magalí dice, ¿qué significa que no hay nada más estatal que la cárcel? Y Marcelo D'Amico pregunta, vivir y dejar morir es una nueva estrategia de regulación del capitalismo. Por último, que también tiene que ver con el tema del Estado. Hay un comentario o una pregunta más bien de Meli que dice, entiendo el concepto de Alcira pero ¿no podríamos pensar en una resignificación de las Fuerzas Armadas? ¿Es imposible pensar en una posibilidad de cambio del Estado y de sus Fuerzas Armadas? ¿Es tan apocalíptica la perspectiva que parece imposible una posibilidad de construir un sistema y un Estado diferente? Creo que tienen relación las preguntas, ¿no? Porque tienen que ver con lo que es el Estado y el sistema también. Por ahí no sé si quisieran los expositores elegir alguna de los puntos que se han preguntado para poder cerrar. Dos cositas nada más. Por ahí vi que alguien en el chat decía ¿sirve la cárcel? Quizás por ahí no fui clara en algo que dije miren, la cárcel es una construcción del orden social dominante. No sé utilidad que le creen que el orden social necesita la cárcel. El orden social dominante. A eso sí sirve. Ahora, si nosotros creemos que es una utilidad para la gente que está ahí adentro, para nosotros, es otra discusión. Pero el orden social dominante es el que construye la cárcel, crea la cárcel y la expande. Así que, claro que sí que sirve a ese orden social dominante. Y ahora lo engancho con esta otra cuestión que tiene que ver con lo que dijo la compañera al final de esto de si se pueden pensar otras fuerzas armadas. Yo siempre pienso en términos históricos. Es decir, teóricos e históricos. Y yo no puedo pensar en otras fuerzas armadas. La verdad, yo no puedo pensar en fuerzas armadas en términos históricos en nuestro país. Una historia del presente, digo, en términos genealógicos. Una historia del presente, no imagino una fuerza armada democrática. no han nacido para eso. El orden social construye un sistema penal y un sistema represivo porque es un sistema de clase. Reproduce el orden de clase. Reproduce la desigualdad. ¿O ustedes creen que podría haber un sistema penal que no reproduzca la desigualdad? Que no sea de clase. Si uno entra a clase, a la cárcel, se da cuenta que es un orden de clase. No es un error. O si no, estamos adhiriendo al concepto de aquellos que dicen que los que derinquen son los pobres. Ah, entonces sí. Entonces nosotros también reproducimos un discurso de clase. La cárcel o quien captura todas las agencias, lo que persigue, lo que captura, eso nos debería solamente ver eso o nos debería dar cuenta cómo se reproduce un orden desigual. a través de un aparato penal que garantiza esa reproducción. Me parece que eso es, si no se entiende, eso es un problema, digo, en términos de pensar políticamente. Y yo le decía a Lilan que no estaba, que yo no sé si fui tu maestra, pero si lo fui, que lo dudo, vos tenés que igual siempre desobedecer a los maestros. Bueno, no, eso simplemente. Bueno, hay una pregunta más de Eugenio Boito que dice, bueno, saluda y agradece y dice, ¿no? Adentro de la cárcel se hicieron celdas individuales, afuera de la cárcel también. Cada uno está en su cuadrado y ahora somos un cuadrado en la red y la pantalla. El precio tiene malestar de estar ahí, pero en el afuera y pandemia mediante hay gente que quiere quedarse en casa. No sé si alguien por ahí quisiera... No lo entendí. Es el contraste entre el afuera y el adentro, ¿no? Que el supuesto afuera y adentro entre la cárcel y la sociedad. Entonces, Eugenio está preguntando, ¿no? Adentro de la cárcel se hacen celdas individuales. Afuera de la cárcel también. Cada uno está en su cuadrado y ahora somos un cuadrado en la red y la pantalla ahora mismo. El preso tiene malestar de estar ahí, en la cárcel, pero en el afuera y con pandemia mediante hay gente que aún así quiere quedarse en casa. es como para pensarlo porque es desdibuja la idea de afuera y adentro con unos contrastes muy fuertes. Entonces, por ahí la... A mí me parece que sí, en un punto tiene razón pero en otro no. Porque hay un encierro que es voluntario. Y el otro, digamos, yo podría romperlo el aislamiento. Podría. En la cárcel no se puede. Es forzoso. Digamos, ahora también hay algún tipo de medida que me coacciona quedarme. El miedo. Pero no es lo mismo. Digamos, no. Digamos, ¿quién era que decía? Lo que digo es que no tenemos malestar en el afuera. Está bien. Está bien. Leandro, pensé que... Sí. No, me parece... Claro, por un lado habría que decir también que la pandemia, para no incurrir nosotros en la negación, la pandemia existe y eso tiene una relativa autonomía. Entonces, uno puede estar encerrado no solo porque es voluntario, sino por un gesto de solidaridad con los otros miembros de la sociedad civil y no por una obediencia al mandato del Estado. Entonces, me parece que eso sí es cualitativamente diferente. Ahora, en cuanto al aspecto que me parece que señala la mayoría que es a veces la ausencia de malestar, bueno, ahí estamos en el problema que me parece que hemos abordado y que tiene que ver con experimentar, bueno, en términos tradicionales sería con falsa conciencia, un orden social del que la pandemia no ha modificado sino que ha agudizado y del cual vamos a salir con problemas, no vamos a salir de la pandemia solamente, vamos a permanecer en un Estado con una inequidad y con una violencia estructural profundizada luego de una situación de pandemia y no solo para la pobreza como al comienzo me parece que era el Cira quien lo señalaba, sino también para muchos formales y para todos que eso, y por otro lado, me parece por último, otra analogía que sí me parece muy legítima de lo que sugiere María Eugenia es que la aceptación irreflexiva de la digitalización de los vínculos tiene que ver con la preocupación que mencionaba antes de la militarización, la mercantilización de los vínculos sociales, porque no en ese por la que nos estamos comunicando, no tenemos siquiera la posibilidad de la comunicación segura en el sentido de inspeccionada, no espiada, por el Estado y las corporaciones a las que les pertenecen la infraestructura y los servidores que administran la circulación de la información y su almacenamiento. Entonces, no entender esto es como entender lo que señaló antes Alcira que las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas para realizar nuestra seguridad y nuestra dignidad, sino para asegurar el orden social imperante. No entender esto es no poder ver o llevar un celular en el bolso es una prueba de incriminación si uno participa en una protesta ya en muchos países, incluido Estados Unidos. No solamente Corea diseña para por el software de reconocimiento espacial que está instalado en todas las calles. Eso también es militarización de la vida civil. Es expropiación de las libertades civiles. Eso es a qué punto nosotros estamos cautivos de la mirada de quienes gobiernan. En ese punto sí me parece que hay una analogía siniestra con la cárcel como signo de verdad del sistema. Y no como realidad muy marginal que bueno podemos jugar a no ver. Bueno, no sé cómo estamos con la disponibilidad porque estamos justo 20 y 30 pero quedan dos comentarios. Tenemos todavía un tiempito más. Hay algunas preguntas pero sí quizás me gustaría compartir algo que se discutió mucho en relación a esto que los tres expresaron muy fuertemente en estas últimas intervenciones que es digamos como la paradoja donde digamos si bien desde aquello que hemos experienciado digamos y que venimos estudiando quizá el lugar de las cárceles y todo lo demás en términos de no poder desvincularlo de ciertas lógicas de estructuración social etcétera cómo aparece ciertas fantasías y pensándolo en términos de clase como bien decía Alcira para las clases medias y sobre todo medias intelectuales la cuestión de una demanda de mayor presencia del Estado lo que ha demostrado de una perspectiva histórica cuál es el lugar que ha ocupado el Estado sobre todo para los sectores populares y qué viene a pasar ahora en esta demanda como el único interpelador para la suma y la resta de todos los males de nuestra cotidianeidad entonces se ha instalado como esta pregunta es ¿qué? ¿más Estado? ¿más Estado? ¿qué significante hay en esa propuesta que hoy escuchamos sobre todo instalado en los espacios donde circulamos generalmente qué pasa con eso cuáles son los riesgos cuáles son los riesgos desde los riesgos o los aciertos desde la postura de ustedes que vienen mirando sobre todo la cara penal del Estado y su vinculación en términos de clase con los sectores populares si me permite una sola cosa yo quiero decir digamos el Estado así dicho de esa forma dicho de una forma muy genérica también confunde me parece que hay transformaciones que de las relaciones de fuerza en el Estado el Estado es parte de digamos ahí se se dirimen relaciones de fuerza por eso contraponer el Estado al mercado es un riesgo el Estado ha sido parte de la producción del mercado en el neoliberalismo nunca hubo tanto Estado en el neoliberalismo nunca hubo tanto Estado pero parece que uno tiene una mirada como si hay un Estado bueno o un Estado malo lo que nosotros sabemos que para estos procesos de acumulación por expropiación necesitas un Estado gendarme un Estado policial y eso es indudable entonces cuando yo pido más Estado para que el Estado intervenga y subsidie y frene la situación social y pare el conflicto que en definitiva el orden social no necesita eso necesita que frene el conflicto la mayor preocupación que existía en los primeros días recuerden perfectamente de la cuarentena era el estallido social va a venir esto va a ser peor que el 2001 ¿no? digamos el hecho de que se esté soltando una cantidad de recursos no solamente tiene una sensibilidad amorosa con respecto a los sectores más pobres sino que frenemos un poco porque el riesgo está que pueda suceder algún conflicto que además no podamos manejar y en el medio de la pandemia quiero decir ¿no? entonces digo cuidado con mirar esa mirada medio ingenua sobre el Estado cuando pedimos más Estado el Estado viene con todo viene con el subsidio de los 10.000 mangos y viene con el ejército y viene con la con la policía que dice que te cuida y tiene un discurso tremendamente moralizante es interesante el discurso de la policía no solamente como bien decía Leandro para los sectores pobres para los sectores pobres muestra la cara más violenta la cara más habitual más violenta pero para los sectores medios que hemos circulado muy poco pero hemos tenido que circular al controlarnos nos pone una cara moralizante usted por ejemplo en mi caso no está en edad de riesgo opa sí es verdad pero tengo que hacer una diligencia este cuídese no tendría que estar en la calle yo tenía que decir que me bendigo hablar de mi discurso de cuidado que sos una máquina de asesinar pero bueno quiero decir esto que es el discurso moralizante que también es un discurso que tiene que ver con el control eso también tenemos que decir qué significa Estado en ese sentido entonces digo particularmente me parece que hay que repensar ese concepto de que hay un Estado bueno y un Estado malo hay un Estado que dirime situaciones en el marco de esas relaciones de fuerza hace acuerdos con los sectores empresariales con los sectores de la economía con los sectores de capital externo hace acuerdos y esos acuerdos pueden ser por supuesto que contengan la situación social y en ese marco de contención por supuesto que hay asistencia y nadie niega la asistencia en ese marco de contención de lo social y nadie niega que eso existe pero también eso hay que tener como bien decía Leandro bueno eso desnuda ustedes fíjense que nosotros empezamos con una cuarentena muy temprana hoy tenemos que decir que probablemente no tengamos tanta gente fallecida ni tantos contagiados por eso pero también es cierto que nosotros le hicimos el aguante al sistema sanitario que estaba hecho mierda perdóname el término y sobre todo si le hicimos el aguante los que nos podemos encerrar porque hay otros que no se podían encerrar y le hicimos el aguante a un sistema sanitario destruido pero no en los últimos cuatro años de Macri dejemos de decir esas estupideces no se destruye ni se construye algo en cuatro años ni se destruye totalmente algo en cuatro años viene un proceso muy largo de destrucción de todo lo público y de la salud pública ni hablar tengo largo para hablar de eso si tienen algún día entonces y lo que hicimos fue haciéndole el aguante para que no reviente la salud pública y no nos muramos como rata por todos lados pero el problema es como bien decía Leandro es estructural entonces nosotros pagamos con nuestro encierro con los que más podemos encerrarnos y menos podemos ir a joder al sistema de salud por decirlo de alguna manera porque aparte nos automedicamos hacemos todas esas cosas entonces digamos podemos hacer eso para frenar un sistema de salud que no podía contener pero yo lo estoy diciendo obvio que ningún sistema de salud puede contener 200.000 contagiados me empiezan a poner el ejemplo de Nueva York Estados Unidos me empiezan a poner ese ejemplo yo vivo en Berazategui en Berazategui hay 19 camas de terapia intensiva y son 400.000 habitantes no estamos hablando y lo dijo el intendente que había 19 camas de terapia intensiva yo se digo no estamos hablando de compararnos con Estados Unidos o compararnos estamos hablando de que objetivamente no teníamos no teníamos con qué no sé si ahora tenemos pero no teníamos con qué enfrentar un problema a los problemas que ya de salud hay que se requieren esas esas asistencias entonces también mirar un poco eso porque si no pareciera que que además es lo último que digo es muy interesante porque no han dejado de decir que ha sido por eso el problema es que cómo se escucha eso porque no han dejado de decir ahora tenemos un sistema que puede responder no podía responder es decir no han dejado de decir que el problema entre otros por supuesto una infectación masiva hubiera sido terrible por supuesto pero digo entre otros es que no teníamos un sistema de salud capaz de afrontar medianamente este problema es preferible digo poner atención en los discursos de un tipo como Bolsonaro que es bárbaro porque el tipo lo dice así dice no y bueno se van a tener que morir dice el tipo ¿no? porque el sistema de salud de él tampoco y bueno se van a tener que morir y entonces no hace la cuarentena el tipo es un grosero quiero decir en eso pero digo pensar eso pensar que ese también es el estado el estado que no te podía responder también es el estado bien bueno gracias Alcira leo los últimos comentarios y le doy la palabra a Eugenia Boito para que cerremos Opetti dice buenas muchísimas gracias a todas y todos por este enorme espacio desde la comunicación social veo muy necesario realizar una reevaluación en torno a las representaciones que el orden social dominante ha creado y disparado al conjunto social desde los medios masivos estaba pensando por ejemplo la serie El Marginal desde allí se ha narrativizado la violencia estatal se ha justificado el aislamiento represivo que reproduce el orden de clases que impera en la sociedad en este sentido de qué manera el estado podría intervenir en la creación y difusión de estos discursos en la sociedad se pregunta y luego dialoga con Eugenia Boito en relación a su intervención anterior que dice en relación a la pregunta de Eugenia creo que la pandemia ha trasladado el otro peligroso que antes el estado debía encargarse de encerrar en la cárcel hacia todos ciudadanos que habitan el espacio público esto también complica mucho la construcción de lazos comunitarios María Belén pregunta si puede ser que seríamos presos de una forma de control mercantil de los empresarios que es un poco lo que han estado desarrollando recién y Ale dice yo creo que estamos atravesando una gran derrota en términos de disputas políticas porque no solo que la cárcel es éxito en el orden social lo sabemos de largo rato pero la militancia que hacen de una policía de cuidado de las fuerzas armadas no solo es desde el gobierno sino también de la universidad y de las agencias de investigación como los informes que circularon de CONICET bueno y Mafita Espejo que se despide y manda un abrazo y sus comentarios bueno muchas gracias a todos y todas le doy la palabra a Eugenia para que cierre el encuentro sí a Belén también si puedes ser vos Belu no sé Belu si querés decir algo vos primero o digo yo no no antes que nada nada más allá de que si vas a cerrar Eugenia porque vos estabas coordinando esta parte estamos con Eugenia que estuvimos coordinando los distintos encuentros por eso nada me pareció como súper interesante me parece que que todos de alguna manera nos ayudan a tajear digamos cierto estado y la sensibilidad de clase que en las academias también existe con mucha fuerza que uno lo ha atravesado también en este contexto de poder pensar con otros y poder trabajar con otros también en el contexto carcelario sin siempre yo siempre me acuerdo y siempre algo que cito que es un viejo texto de los más periodísticos de Marx donde eso a mí me ayudó a entender desde muy joven digamos qué implica como lugar de productividad social económica y política la cárcel en algún sentido y que eso se ha ido acrecentando más allá de también cómo ha funcionado como un espacio de alimentar fantasías en términos de clase sobre todo en la clase más vinculada a los ámbitos universitarios donde la extensión aparece como uno de los encuadres posibles de esa dinámica de interacción que sólo beneficia desde un sentido solidarista al que va entra y sale con un título abajo del brazo pero más allá de que no quiero entrar en esa discusión me parecieron como muy interesantes los aportes de todo creo que estas miradas se han reforzado a lo largo del ciclo que la pandemia si bien como efecto en términos de coyuntura instala no instala sino que agudiza visibiliza profundiza tendencias que implican largos procesos digamos no podemos olvidarnos como de las figuras de fondo que hace rato vienen estructurando nuestro estado del sentir y nuestro estado del hacer también en un sentido más trasclasista ¿no? pero bueno nada les quiero agradecer profundamente las reflexiones comparto casi la mayoría de las ideas que han expuesto y me parece que también la han podido decir con una claridad y una contundencia que muchas veces nos cuesta digamos encontrar esa forma de comunicar que hay horizontes de lo pensable y hay horizontes de lo impensable y en eso coincido profundamente con esta idea de qué fantasía es la que sostiene pensar que las fuerzas armadas pueden ocupar otro lugar en nuestras sociedades en algún punto ¿no? Les agradezco y bueno cerrá el ciclo si te parece Euge y nada digamos parece que también recuperar cómo esto está atravesando el espacio y el contexto laboral como docentes universitarios y como estudiantes universitarios no es ajeno para nada a todo este campo de discusiones que hemos tratado de instalar para tratar de desanestesiarnos ¿no? del encuadre fantasioso de nuestra casa y ver qué es lo que está pasando y qué es lo que vino para quedarse en relación a la militarización en relación al control vía configuración digital de nuestras experiencias laborales sociales afectivas etcétera ¿no? Bueno nada gracias muchas gracias Bueno voy a ser breve muchas gracias a todos algunos nos han acompañado desde desde el inicio que a Belén se le ocurrió digamos y junto con Fabiana con la secretaria de 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 ciencia y tecnología de la facultad se le ocurrió pensar este espacio justamente como un intento de ir a a contrapelo a contracorriente digamos de esto no es un lugar para exposición es un lugar para sentarnos a pensar y charlar tal cual como ustedes plantearon y de una manera este lo más libre posible ¿no? sabiendo que nada es absolutamente libre digamos pero bueno este ciclo tuvo esa intención o sea pensar desde diferentes lados lo que implicaba esta situación de pandemia este pero digamos también hemos pensado que ir cerrando este espacio este ciclo porque también nos parece un gesto político que mirarnos y encontrarnos desde este lugar es excepcional y no puede ser regla o sea está buenísimo que en este contexto gracias a las redes comillas absolutas hoy seamos muchas personas que nos podemos ver la cara y compartir un rato pero desde nuestra idea de lo que es la educación pública no es esta la modalidad y no queremos migrar este espacio y estamos absolutamente en tensión con eso que también venía antes de la pandemia se venía formando antes de la pandemia y hoy muchas veces nos sentimos muy interpelados casi como con los mismos las mismas palabras que una universidad privada y entonces si tenemos 400 años como universidad no puede ser solo un recuerdo por lo menos para mí me hago cargo de lo que digo yo hay una frase que a mí siempre me quedé pensando como en muchas cosas porque uno les agradezco infinitamente la posibilidad de haber compartido con nosotros su recorrido su experiencia su reflexión me quedé pensando como dos cosas a mí siempre me parece que hay algunas preguntas que tienen cierta inocencia que pasan ante los ojos y por eso uno no la ve pero ¿cómo llegó el virus a los lugares que ustedes están planteando? o sea ¿cómo es que el virus se focaliza en los barrios pobres en las cárceles o sea ¿cómo puede ser que como grupo social como clases sociales como formación social como lo que sea digamos no veamos que el virus no estaba ahí ¿no? algo tan escandalosamente manifiesto como decir que el sistema hay que hacer el aguante al sistema como decías al CIRA eso me parece como por un lado ¿no? y retomando otra cuestión yo siempre por ahí con los estudiantes de grado o por el posgrado tomo como una expresión que me parece muy clara ¿no? para dar cuenta cómo lo que imaginamos depende también de las expectativas heredadas del resultado de la lucha de clases pasadas ¿no? que marcan un horizonte de lo posible pero que no lo podemos transformar en datos eso eso también tiene que tensionarse y organizarse de otra manera yo siempre les digo y en parte tiene que ver con mi biografía bueno mis abuelos soñaban la sociedad sin clases mis viejos las vacaciones pagas ¿y yo? ¿no? que un digamos pienso mi trabajo como un privilegio porque tengo un sueldo pienso que estoy privilegiada porque tengo una casa con patio o sea me parece que ahí hay todo un tema donde uno mismo se queda atrapado en algún señuelo y es una lucha permanente porque un sueldo no es privilegio no lo podemos pensar así desde mi humilde consideración ¿no? no podemos pensar que es un privilegio tener un patio que me parece que justamente lo que lo que esto tiene que ponernos sobre la mesa es que así bueno por lo menos yo no puedo estar más y tengo muchísimo malestar no tengo hambre pero tengo muchísimo malestar porque esta no es la forma que quiero de vida y de eso creo y ese fue el intento como de encontrarnos con otros pesimistas pero que piensan en la organización reflexiva del pesimismo como creo que alguien decía sobre Walter Benjamin ¿no? o sea una organización reflexiva de saber que como dice Isaac lo que viene al frente puede ser un tren esa luz al final del túnel ¿no? pero bueno mientras tanto ¿qué? bueno no sé agradecerles infinitamente anticipar que creo que esta es la última instantánea por lo menos por un tiempo como digo en otras condiciones las cosas se definen de otra manera y uno también piensa sus prácticas y no quiere ser subsumida por lógicas que no tienen que ver con lo que uno piensa con la universidad pública ¿sí? bueno infinitamente gracias a todos y que salgamos pronto no sé Liz Luis si quieren decir cerrar o los invitados o algo todavía la Meli no nos echa entonces quiere decir que estamos a tiempo si no nos corta una sola cosa que quiero compartir con Eugenia que obviamente que uno tampoco quiere que esto se reproduzca en el marco de la relación de la universidad pública de la construcción de la relación social que la universidad pública tiene que hacer la universidad en general y la pública en particular hemos luchado mucho para eso para que no que no se instale y como bien dijo es un proceso y la pandemia ha dado oportunidades también ha dado oportunidades para instalar lo peor obvio entonces hay que ser hay que tener una vigilancia muy clara estamos en el tema digo una vigilancia política muy clara que esto no se transforme en una herramienta de de desrelacionalizarnos a nosotros con los estudiantes y entre nosotros como colectivo de docentes y con los estudiantes y por sobre todas las cosas digamos que afecte digamos inclusive la estabilidad laboral de tantas personas que dependen de la presencialidad más allá de que la presencialidad la valoramos insisto por la construcción de una relación social y política en la universidad que si no no existe y yo voy por la relación yo más allá de que aprendan o no aprendan que eso sí también lo espero soy bastante escondida con eso pero quiero decir lo que más me importa es que se construya una relación política si no no hay posibilidad de lucha por lo menos en nuestro sector de clase ¿no? me parece que no hay posibilidad de lucha así que está bueno como herramienta para vernos pero que sea una herramienta que podamos prescindir bueno muchas gracias Lilan Leandro Alcira fue muy fácil coordinar este encuentro más allá de las de las interrupciones y las cuestiones de momento así que bueno gracias Euge gracias Belu también por invitarnos a moderar y a todos quienes y todas quienes están participando creo que nos vamos con una sensación al menos de alivio y si el diálogo capaz no es posible una buena aproximación creo que que logramos así que bueno muchas gracias gracias a todos un espacio muy muy enriquecedor muchas gracias gracias a todos nos vemos gracias chau chau hasta luego chau chau Lilita